Hola, monstruos del bricolaje. Vamos a comenzar ahora mismo un nuevo programa de bricomanía. Y en el tema central os vamos a enseñar a construir esto que tengo aquí. Un estanque. Lo haremos de una manera muy sencilla. Simplemente tendremos que realizar un agujero, en nuestro caso va a tener también una escalera, un peldaño. Cubriremos ese espacio con una manta impermeable y una vez que le hemos dado forma, cogeremos unas losas, pondremos unas losas y luego lo decoraremos con unas puertas. Os voy a dar unas pequeñas recomendaciones. Hacer un estanque proporcional al espacio que dispongáis. Luego también que no incida mucho el sol. Os voy a decir la razón. Si el sol incide mucho, el agua se calienta y al calentarse el agua salen unas algas que no son malas, pero de luego estropean bastante nuestro estanque. Entonces, aunque le dé más o menos 5 o 6 horas el sol, será suficiente. Vamos a echar un vistazo a estos materiales que tengo aquí sobre la mesa, que van a ser los principales y que nos van a servir para construir nuestro estanque. Bien, lo primero que tendremos que hacer será marcar el contorno del estanque. O sea, la forma que le queremos dar al estanque. Una vez que hemos marcado, haremos un agujero. Bien, ya tenemos el agujero y entonces echaremos una base de arena, que es esta que tengo aquí. Echaremos una buena cama de arena que va a servir para amortiguar, para que luego, si hay piedras o si hay pequeños palitos que puedan dañar el plástico, pues de esa manera lo vamos a evitar. Cubriremos todo el hoyo empleando un plástico flexible, resistente a los rayos ultravioletas y además muy duro. Este material va a servir para retener el agua del estanque. Reinaremos bien, cubriremos luego la parte superior con unas piedras, estas piedras que tengo aquí, que son piedras decorativas, y luego en la zona alrededor del estanque vamos a colocar una manta geotextil para evitar que crezca la hierba. Ya veis, es un tejido plástico que permite que pase la humedad, pero impide que brote la hierba. Y luego sobre esa manta geotextil echaremos estos cantos rodados, que van a ser decorativos. Y ahora, estad muy atentos, porque vamos a ver el resto de materiales y herramientas que vamos a emplear hoy. Nos hará falta una azada, una pala y una carretilla. También necesitaremos un plástico negro resistente y una manta geotextil. Utilizaremos unas tijeras, una grapadora y grapas. Por último, emplearemos arena, grava y unas piedras. Después de excavar el hoyo, damos forma al escalón que irá en gran parte del perímetro del estanque. Echamos una cama de arena en el interior del hoyo. La extendemos y colocamos el plástico negro dejando un margen. Colocamos unas piedras en el borde superior y echamos agua hasta la altura de la rodilla para asentar el plástico. A continuación, echamos grava decorativa en el escalón del estanque y ponemos unas losas en el borde superior. Después de cortar el plástico sobrante, colocamos la manta geotextil y la fijamos con unas grapas. Echamos grava sobre la manta y la extendemos con un rastrillo. Para terminar, solo tendremos que llenar el estanque con agua. Bueno familia, por hoy Bricomanía ha terminado y esperamos todo el equipo que hayáis disfrutado con todos los contenidos del programa de hoy. En el tema central os hemos enseñado a construir de una manera rápida y sencilla un estanque. Simplemente tendréis que hacer un hoyo, cubrir ese hoyo con una manta impermeable, en este caso de plástico, y luego ir rellenando de agua, colocando unas piedras en la parte superior y completando el trabajo con unas plantas. Efectivamente, que ya veis que verticalidad le dan las plantas al estanque. Todavía no están muy vigorosas, pero según vayan creciendo irán dándole frondosidad y podremos ampliar de esta forma la diversidad vegetal de nuestro jardín. Una cosa a considerar cuando se hace un estanque es muy importante luego introducir vida, como peces por ejemplo, que van a ser los responsables de comerse las larvas de los insectos, como los mosquitos, que empezarán a salir enseguida, consiguiendo de esta forma un espacio sin mosquitos, mucho más agradable para estar en torno a él. Y eso no es todo. En próximos programas os vamos a enseñar a incorporar a este estanque un filtro para poder limpiar el agua, también puede ser una cascada o una fuente. Y para recuperar el agua, nada mejor que el agua que cae en el tejado, el agua de lluvia. La canalizaremos y la llevaremos a nuestro estanque, a nuestros tanques. De esa manera ahorraremos agua. Ya veis, ideas siempre tenemos aquí en Recompanía. Venga, hasta la semana que viene. Adiós.